¿Qué significa regresar al fútbol uruguayo y esperabas hacerlo en Peñarol? Bien, creo que muy bien porque estoy en mi país, estoy en un culante como Peñarol y bueno, feliz de volver a Uruguay que es lo más importante. ¿Qué más si veremos? ¿Qué cambiaste en Brasil? No, no cambié mucho, traté de mejorar mi cualidad y bueno, la verdad que me sentía bien en Brasil y bueno, por eso preferí venir ahora que estar en un buen momento. ¿Cómo evaluás el fútbol brasileño y qué aprendiste y si cambió en algo tu forma de juego? No, cambié más que nada el tema físico que es un poco más físico que acá, se trata de correr mucho y bueno, intenté hacer lo mejor posible y bueno, me fue bien que fue importante. ¿Ya hablaste con Pablo? ¿Qué te dijo que es lo que pretende de vos? No, que haga mi fútbol, que eso fue lo que me llevó a estar acá y bueno, traté de dar lo mejor por Peñarol. ¿Qué es lo que más te ilusiona de todo lo que hay por delante en Peñarol, la Copa Libertadores, la inauguración del estadio? No, todo ilusiona, en este club tenés que dejar todo, tenés que tratar de ganar todo y siempre está motivado, ilusionado que es importante.